Tres son los recintos deportivos que albergan el fútbol en la ciudad de Yanqui Hue, pero en la actualidad en muy malas condiciones. El Estadio Anfa, administrado hoy por la Asociación de Fútbol, un sitio eriazo que ocupa como cancha la Liga Vecinal y el Estadio del Club Deportivo Yanqui Hue. Los deportistas yanquiuanos desde hace mucho tiempo que claman por la remodelación de uno de ellos para que dejen de practicar su deporte en las condiciones actuales. Carpetas de césped disparejas en el invierno con barro, donde el balón de fútbol muchas veces ni siquiera da botes. En la actualidad hay un proyecto en el programa Chile Estadios del IND que pretende darle una nueva cara al Estadio Anfa, donde el fin de semana nuevamente surgió el clamor de los deportistas, ya que tuvieron que disputar una final en un césped al cual tuvieron que rellenar con material de construcción para poder jugar. Un llamado de atención a las autoridades porque vienen prometiendo ya hace galetas de tiempo atrás ya, pero no pasa nada y hasta Loncotor hemos ido a jugar como 15 kilómetros de acá en la ciudad y eso no puede ser. Nosotros día domingo lo único que queremos es jugar fútbol, el fútbol es sano, para los niños que vienen más atrás y ojalá se pueda arreglar este caso de la cancha sintética que hay en Yanqui Hue. Uno de los dirigentes de la Liga de Fútbol Rural de Yanqui Hue es que el fin de semana disputaron sus partidos finales, hizo un llamado a las autoridades a acelerar el proceso para que por fin puedan contar con un espacio digno. Es la única comuna de Yanqui Hue que no tiene cancha sintética, tiene cancha sintética, imagínese, Puerto Ara va a tener dos, ahora tiene Frecia, tiene Mauyín, tiene Carrelmapo, tiene Los Muermos, todos aquí en la provincia de Yanqui Hue tienen cancha sintética y por qué Yanqui Hue, en qué estamos Yanqui Hue, cuando aquí en Yanqui Hue tenemos los más deportistas, se juega, imagínese, la cancha que está aquí en la frente de la Copep, en un barro, la cancha deportiva, también aquí la cancha que más queríamos, puede hacer un campeonato bueno, bueno, pero no se puede, imagínese, usted mismo la ve ahí como está, tuvimos que rellenarla con el carboncillo que se pueda terminar ese campeonato, aquí Yanqui Hue le falta que se ponga la mano en el corazón nuestro alcalde para que podamos tener una cancha como debe ser. El alcalde Vázquez en la ocasión sostuvo y afirmó que el proceso de remodelación del estadio ya cuenta con la aprobación técnica y el siguiente paso es firmar el convenio con el IND para poder comenzar con el proceso de licitación y posterior construcción. Sí, la verdad que se han cumplido todos los plazos, nosotros tuvimos con nuestro departamento de proyectos, logramos el RS, ¿no es cierto?, de poder instalar acá un set sintético más cuatro torres de alumbrado que van a venir, ¿no es cierto?, a darle algo digno a Yanqui Hue, a los futbolistas de nuestra comuna. Yo quisiera agradecernos, ¿no es cierto?, a este gobierno, a la subsecretaría del deporte, por esta posibilidad que nos da, ¿no es cierto?, de adjudicar este proyecto que viene en beneficio de toda la comuna. Ojalá que el llamado de los deportistas y comunidad en general por un nuevo espacio para la práctica de este deporte sea escuchado y pronto la ciudad lacustre tenga un nuevo estadio donde el grito de gol se escuche más fuerte y donde se pueda practicar el fútbol de forma digna con un nuevo estadio para las futuras generaciones.